Con la finalidad de entregar recomendaciones destinadas a evitar intoxicaciones y certificar la inocuidad en la producción de empanadas, se fiscalizó una fábrica en la ciudad de Valdivia. La actividad estuvo encabezada por el Intendente de la Región y el Ceremi de Salud, Dr. Richard Ríos. Tras la fiscalización, las autoridades de la región enfatizaron en las medidas preventivas destinadas a evitar enfermedades entéricas, es decir, aquellas ocasionadas por comer alimentos contaminados o en mal estado y que provocan cuadros de gasto intestinales, tales como hepatitis A, cólera o diarreas. El Ceremi precisó que a la fecha y como parte de las fiscalizaciones de Fiestas Patrias, se han inspeccionado 120 establecimientos, de los cuales 64 corresponden a puestos de alimentos, 33 canisarías, 12 supermercados, 6 restaurantes y 5 fábricas de empanadas. Esta es la fiscalización 120 que realizamos dentro de nuestra región, de manera que lo que queremos es que los proveedores que van a llegar hasta los casinos, los restaurantes, estén cumpliendo con las normas sanitarias. Recordemos que hasta ahora nosotros hemos tenido 27 intoxicaciones alimentarias, 27 en todo el año, y de esos 27 resultaron 344 personas con cuadros digestivos de tipo gastroenteritis, por lo tanto queremos que en estas Fiestas Patrias no nos expongamos a ese tipo de patología. Es cierto, todos tenemos la posibilidad de hacer una infección gastrointestinal, pero eso es perfectamente evitable si observamos medidas tan simples como lavarse permanentemente las manos antes de alimentarse, de mantener los alimentos cocidos y a preparar en mesones diferentes. Si no vamos a preparar los alimentos, los alimentos tenemos que mantenerlos refrigerados, utilizar siempre, ¿no es cierto?, agua potable, y sobre todo recordar lo que siempre hemos venido insistiendo en estas últimas semanas, comer las carnes cocidas de proveedores reconocidos, y todo lo que sea pescado y marisco debidamente cocido, por lo menos 5 minutos de herbol. Los datos a nivel país muestran que el 45% de los brotes de intoxicaciones alimentarias son por consumo de alimentos en el hogar, según datos del DEIS del Ministerio de Salud, al 25 de agosto, le exigen restaurantes con 23% y los casinos, clubes sociales con 16%.